Para tener productores rurales más fuertes y más capacitados, lo más importante es la herramienta de la información. Ya está comenzando Informe Rural. Información con Rinde Asegurado. El rol del cooperativismo en la economía. ¿Por qué este título y por qué este contenido? Bueno, porque creíamos que era sumamente importante visibilizar el cooperativismo y mostrarle a la sociedad, a la política y a la sociedad en su conjunto, cuáles son las particularidades que el cooperativismo tiene. Para nosotros, más que una herramienta de trabajo, es justamente una filosofía de vida. Y cuando nosotros decimos que estamos con la agroindustria, es porque nuestras cooperativas hacen agregado valor, están en la agroindustria. Y cuando nosotros decimos que propiciamos el desarrollo local, es así. Porque nuestras cooperativas están inmersas en el campo, en las ciudades, en los pueblos, ayudando. No me dejaron decir a los clubes de barrio, pero es así. Muchas veces los clubes de barrio reciben aportes de sus cooperativas. Y queríamos esto transmitírselo porque tenemos la sensación de que muchas veces al productor agropecuario se lo ve nada más que para cobrarle impuestos cada vez más y con una visión economicista. Y no solamente producimos el alimento que todos consumimos todos los días, sino que también hacemos un aporte sumamente importante a la sociedad en su conjunto, generando empleos genuinos, generando mayor producción. Y esto creo que es el gran mensaje que quisimos dejar. Hay que agrandar la torta y dejarnos de pelearlos por quien va a tener la tajada más grande. Del Congreso anterior a este Congreso cambió mucho el país y cambió mucho la política. ¿Qué cosas rescatás de este nuevo país y qué es lo que todavía falta por hacer? Lo que rescato es que el gran mensaje de las urnas era que como veníamos no podríamos seguir. que con políticas donde se privilegiaba la política partidaria, la militancia, se privilegiaba el gasto público, se privilegiaba una construcción donde se pagaban rutas que no se hacían, donde había una gran corrupción, no podíamos seguir. Y yo creo que esta ha sido la gran lección que nos dieron en las urnas. No sé si los jóvenes, porque también hubo grandes que votaron y votaron esto. Y la otra cosa importante que yo veo es que el presidente en su momento planteó estas cosas y dijo que iba a ser muy difícil. Y es difícil para muchos, pero ya lo dijo y ya lo advirtió. Y lo que estamos esperando es que podamos hacer los aportes y tenemos unos proyectos que habíamos presentado con el Consejo Agroindustrial y que hoy los ha tomado el Congreso de la Nación para que podamos ver algunos beneficios en nuestras inversiones. Amortización acelerada de inversiones, desgrabaciones impositivas y demás, que nos permitan entonces aportar a lo que queremos, al desarrollo socioeconómico de nuestro país. La suma de tasas municipales, digamos, todas las tasas que ya todos conocemos, sobre todo en las economías regionales, que a veces son de una provincia pasan a otra y ya cambia todo el panorama. ¿Ese tipo de ordenamiento se está haciendo? En algunas provincias sí, porque ha habido muchos cambios políticos en las últimas elecciones. En otras provincias, lamentablemente, seguimos teniendo municipios intendentes que todavía no quieren hacer un ajuste en los gastos de la política y persisten queriéndonos cobrar tasas nuevas. Yo, por ejemplo, cargo nafta en mi pueblo, en Raúl, y después cargo nafta en Capital Federal. Porque si cargas en cualquier estación de servicio del conurbano, tenés que pagarle una tasa espinosa. Y yo hoy, que es el lugar que yo paso, ¿no? Y yo hoy no estoy dispuesto a hacerlo. Bueno, el ciudadano está cada vez más consciente, ¿no? De las cosas que estaban encubiertas o que se estaban pagando y las cosas que parecían gratis y que no eran. Sí, tenemos muchos problemas en lo económico, como vos muy bien planteás. También tenemos muchos problemas en lo social. Muchas veces se han utilizado temas muy caros para el sentimiento de los argentinos y para ustedes mismas en el tema del género, por ejemplo. Y se han utilizado, lamentablemente, políticamente. Políticamente, para hacer política partidaria. Y hoy por hoy, yo deseo fervientemente que no nos vayamos a otro extremo y que vayamos y que en Argentina podamos encontrar un punto en común. Bueno, volvamos al Congreso y a esta enorme presencia de jóvenes del Semillero de Coninagro. Contame un poquito cómo es esta experiencia de tener tantos chicos entusiastas. Bueno, en primer lugar, venimos trabajando en eso y hemos tenido muy buena respuesta, gracias a Dios, de nuestros jóvenes. Y siempre ellos hacían el Congreso de los Jóvenes un día y nosotros hacíamos el Congreso al otro día. Y yo un día les dije, ahora les dije, ajá, muy bien, ustedes van a ser el de los jóvenes. ¿Y este qué, el Congreso de los Viejos? Y como yo no me cogieron a considerar un viejo, dije, vamos a hacerlo juntos. Y bueno, tomaron la iniciativa, un blog que fue para ellos, lo eligieron ellos al tema, lo están organizando ellos. Y creo que esto es bueno, que se vayan ya haciendo la experiencia. Es muy común escuchar, no, necesitamos a los jóvenes, pero después no les damos oportunidades. Nosotros lo que quisimos en este Congreso es darle la oportunidad. Bueno, finalmente, ¿cuál es el mensaje que sobrevuela este Congreso de Coninagro? Que todavía no está terminado, que este es un Congreso más que un Congreso, ha querido ser un momento de reflexión entre la política, entre el gobierno, entre nosotros como cooperativistas, los jóvenes con el tema educación, un bloque internacional como el que íbamos a tener, y a raíz de eso que sea en alguna medida un disparador para que podamos seguir a futuro conversando este tema y buscando lo que todos queremos. El desarrollo de nuestro país por el beneficio nuestro, pero también el de nuestros hijos y las futuras generaciones. Y esto no es discursivo, acá estamos tratando de hacerlo. Es para decirle al sector cooperativa de Argentina, particularmente el agropecuario, que nosotros desde el gobierno somos amigos del cooperativismo agropecuario. Nosotros creemos en el cooperativismo, creemos y queremos la asociación de productores para que se comercialice más y mejor. El cooperativismo en Argentina es un sector clave. Comercia el 30% de la producción agropecuaria, 130 millones de toneladas o más, y genera el 1,5% del PBI. Así que por lo tanto para nosotros el cooperativismo es clave. Y la presencia nuestra acá es para decir al cooperativismo que para nosotros cooperativismo no es lo que nos hizo creer que era el kirchnerismo, el cooperativismo. Un conjunto de cajas corruptas simplemente para distribuir dinero mal habido. El cooperativismo es algo bueno, es algo necesario y es algo que venimos a apoyar desde todo punto de vista. Particularmente con la presencia del presidente de la INAE, Marcelo Collium. Con INAE representan muchísimas economías regionales que están siempre hackeadas por algún factor climático, económico, financiero. ¿Cómo se puede apoyar estas economías regionales? Bueno, a ver, el gran apoyo a las economías regionales desde el gobierno nacional viene desde varios lados. Primero, terminando con el impuesto inflacionario que le pega mucho al trabajador de las economías regionales. Segundo, lo que vamos a hacer el día que tengamos un superávit fiscal permanente va a empezar a reducir impuestos. Uno de ellos son las retenciones a las exportaciones. Tercero, quiero que sepan aquellos productores de las economías regionales que en el Estado Nacional tienen una suerte de seguro que frente a Catastrofres va a estar apoyándolos. Bueno, y finalmente, un gobierno que siempre habla en favor de la desburocratización y es una de las cosas que más hackean a la producción, a los productores chicos. ¿Cómo están trabajando en ese sentido? Bueno, a ver, se han tomado un montón de medidas a favor del sector en cuanto a desburocratizar. Por ejemplo, se han eliminado las retenciones a las exportaciones de lácteos, se han eliminado las retenciones a las exportaciones de carne vacuna, se ha eliminado la prohibición para exportar 7 cortes de carne vacuna, se han eliminado las retenciones a la producción de cerdo y se va a continuar eliminando toda taba burocrática que trabe al sector, no solo a Europa y Corea, sino a cualquier sector. Este es un gobierno liberal que si algunas cosas no se hacen ya y ahora es simplemente porque habrá otra cuestión muy superior en importancia que desburocratizar. Pero la quita de burocracia está al tope de la agenda de nuestro gobierno. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias, buen día. Nos despedimos hasta un nuevo encuentro. Informe Rural es una realización de Horacio Mazola, Imagen y Comunicación Agropecuaria.